Bienvenidos a Aprendiendo con Esportsnomics. El día de hoy el espectro del conocimiento nos lleva hasta el deporte ráfaga. Así es, el día de hoy nos adentraremos en la Copa Mundial organizada por la Federación Internacional de Baloncesto. La FIBA. La FIBA, con B. No la FIFA con F. La creación. Seguramente muchos se preguntarán, amigos Esportsnomics, ¿cómo está eso de que existe un mundial de básquetbol? Así es, mis amigos pamboleros, en 1950 fue creada la Copa Mundial de Baloncesto de la FIBA, conocido como Campeonato Mundial de Baloncesto hasta 2010. Antes de que la FIBA le pusiera su nombre para que se oyera más pro. Con el éxito que obtuvo el básquetbol durante los Juegos Olímpicos de Londres 1948, el entonces secretario de la FIBA promovió en el organismo la creación de una Copa Mundial que arrancaría dos años después. La primera edición se disputó en Argentina con la participación de apenas 10 equipos, principalmente de América. La selección anfitriona se llevó el triunfo en la final contra Estados Unidos. Las primeras cinco ediciones se llevaron a cabo en Sudamérica, con las escuadras del continente americano siendo las dominantes. Fue hasta 1967 cuando selecciones europeas como Yugoslavia y Unión Soviética comenzaron a destacar. El formato Peor que una constitución política del siglo XIX, el formato de participación del Campeonato Mundial de la FIBA ha sufrido varias modificaciones con el paso de los años. Intentaremos ser breves y concisas. Recordemos que el torneo arranca en 1950 con el afán de celebrarse cada cuatro años entre ediciones de Juegos Olímpicos. En la primera edición participaron 10 equipos. De 1959 a 1970 jugaron 13, en el 74 y el 78 creció a 14 y en el 82 se redujo a 13 otra vez. En 1986 se emocionaron y lo expandieron a 24 equipos. Después lo redujeron otra vez a 16 desde 1990 hasta 2006 cuando volvieron a 74. Será para esta edición de China 2019 cuando por primera vez sean 32 las selecciones que van a estar disputando el título. El formato incluye una fase de ocho grupos de cuatro equipos en el que avanzan los dos mejores para disputar la fase de octavos, cuartos, semifinales y final del Cerdano. Al igual que el número de participantes, también las eliminatorias de clasificación han ido variando y mejorando su estructura. Una copa que empezó como un torneo de invitación, ahora logra integrar a todas las confederaciones para disputar un premundial clasificatorio durante los dos años previos al evento. Este premundial se desarrolla en seis fechas FIBA. ¿Entendieron la referencia, pamboleras? En las que se disputan las plazas para el mundial, mismas que se distribuyen de la siguiente manera. Siete lugares para FIBA Américas, siete para Asia y Oceanía, doce plazas para Europa y cinco para África. El lugar restante lo cubre la selección anfitriona. Por último, recordemos que este mundial también sirve como clasificatorio para los Juegos Olímpicos. ¿Pensaron en todo, FIBA? ¡Qué bárbaros que son, eh! Los Líberes. Le íbamos a poner los mandamases, pero no caben los mandamases en este rectangulito rojo. No me van a creer la sorpresa que les tengo. ¿Qué? ¿Pero qué sorpresa puede ser? ¿Se acuerdan que Estados Unidos gana en todo? En Juegos Olímpicos, Panamericanos, las mejores ligas deportivas, las mejores cheeseburger with fries and bacon del mundo. Pues también es el histórico mero mero del mundial de la FIBA. Pero, comparte el trono. Así es, los norteamericanos están en la punta de la tabla de ganadores históricos junto con... Serbia. Y ustedes dirán, ¿en serio, hijo? ¿Qué hace ahí Serbia si Serbia no ha ganado ni un solo mundial de la FIBA? Y aquí llega el tecnicismo. Las extintas Yugoslavia y República Federal de Yugoslavia cosecharon un total de cinco campeonatos mundiales durante su existencia. Pero tras su desaparición, sus derechos le pertenecen a Serbia, por lo que le fueron heredadas sus copas. Así que Serbia es como el junior mi rey millonario de la FIBA, que nació con cinco copas sin haber ganado ni una sola con su propio sudor. Así que Estados Unidos, quien no contó con sus estrellas de NBA hasta 1994, cuando se permitió la participación de jugadores profesionales, comparten el primer sitio con los serbios. El premio al MVP o Most Volleyball Player o Jugador Más Valioso se instauró en el mismo 1994. Y desde entonces, los jugadores de la NBA que lo han ganado son... El estadounidense Shaquille O'Neal en 1994, Dirk Nowitzki de Alemania en 2002, Pau Gasol de España en 2006 y los estadounidenses Kevin Durant y Kyrie Irving en 2010 y 2014 respectivamente. El único jugador no NBA en ganar el MVP fue Dejan Bodiroga, de la República Federal de Yugoslavia, que en 1998 le ganó la final a Rusia. Y esto ha sido todo en el episodio de hoy. Ahora ya sabemos que existe un mundial de básquetbol y que este año se juega la edición 18 desde China, del 31 de agosto al 15 de septiembre. ¿Alguien dijo 15 de septiembre? Nos vemos en un próximo capítulo de Aprendiendo con Sportsomics. Adiós. Adiós.